El Señor de los Milagros El oro es para el Rey, las riquezas de su gloria El incienso para la plegaria, una ofrenda aromática para Dios La mirra es por la desdicha y la muerte, el umbral hacia la vida Está escrito, no sólo, no sólo de pan vive el hombre Te daré todo este poder, autoridad y gloria Inclínate ante mí y todo será tuyo No, lo dicen las Escrituras Adorarás al Señor tu Dios y a nadie más servirás ¡A nadie! Si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te arrojas al vacío? Porque lo dicen las Escrituras Le encomendó a sus ángeles que lo protegieran Te atraparán en sus brazos antes de que llegues al suelo y te hagas daño El Mesías, el Salvador de Israel No debes poner a prueba a tu Dios ¡No debes poner a prueba a tu Dios! Vengan a mí, vengan y escúchenme Vengan a mí ¡Madre! Camina, Tamar Hoy no debimos salir a caminar por aquí ¡Es él! El carpintero de Zéforis Vengan a mí, escuchen y hagan lo que les digo Si lo hacen, ustedes serán como el hombre sabio que construyó su casa sobre una roca Pero el que escuche lo que digo y no haga nada al respecto Es como el hombre torpe que construyó su casa sobre la arena Construyan su vida como si fuera una casa Con cimientos fuertes No tomen el camino fácil, tomen el difícil Escuchen mis palabras Que dejen una profunda marca en sus vidas Abran sus corazones y sus mentes a la verdad Prepárense para los momentos difíciles Cuando surjan las dificultades y tormentas terribles los rodeen ¡No! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Lo seguí al sepulcro de un amigo en las afueras de Jerusalén Las hermanas del difunto lloraban Señor Tienes que ¿Dónde está Lázaro? Retiren esa roca ¿La roca? Señor Seguro debe apestar Lleva cuatro días ahí ¿No les he dicho que si tienen fe Todos verán la gloria de Dios? Te doy las gracias, Padre ¿Su Padre? Porque me has escuchado Sé que siempre me escuchas Pero te lo pido por las personas que están aquí Para que se den cuenta De que tú me enviaste Lázaro Levántate Maestro Aquí está Ayúdame El Espíritu Los visitará Y yo estaré con ustedes siempre Incluso hasta el fin Del mundo No tienes que preocuparte En la casa de mi padre hay muchas habitaciones ¿En Capernaum? Sí En Capernaum En Jerusalén En todo el mundo El reino de Dios ha llegado Y ahora estará con nosotros Para siempre De que se den cuenta Como si, ¿Verdad? De que se den cuenta O sea En el reino Ele Amén.